Para mí es una emoción muy grande realmente estar acá y ver a cada uno de ustedes que han podido alfabetizarse hoy. Ha sido un esfuerzo muy grande, tanto de los facilitadores como por supuesto de cada uno de los participantes de este programa. Y nada, más que nada agradecerles, realmente me da un orgullo y este programa me ha ordenado el alma y creo que a cada uno de nosotros nos ha ordenado el alma este programa que ha sido una herramienta de liberación y de emancipación para cada uno de los participantes y de los vecinos de todo San Rafael. Así que bueno, nada, más que nada agradecer y nada, seguir adelante. Por un lado el municipio que ustedes saben que nosotros tenemos un concepto de municipio abierto que significa trabajar mancomunadamente con todas las organizaciones en este caso las facultades, la fundación, con todos los que se quieran sumar para un San Rafael mejor, a través de este programa estábamos pagando una deuda social que argentinos aún no sepan leer y escribir es una verdadera y una gran deuda social. Con estas 61 personas que hoy logran poder decir, sé leer y escribir estamos pagando una parte de esa deuda, pero seguramente tenemos que ir por más y por eso es muy importante.